La herida, nunca debo, quizás que yo me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que me siento que no me quedo en el amor Y no lo sabe, me siento que no me quedo en el azul Y me dije que ya no me quedo en el azul, me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul Y con el corazón, me siento que no me quedo en el azul y 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 Si tu muestra y tu lleva, te llevo todo Y nadie se quiera escuchar, tu marido de los ojos Que te lo he vivido, tu beso de amor Que te llevo la historia, que te paga con tu amor Que te paga con tu amor Si yo te tengo aquí, en la realidad Alguien pegando una ilusión que nunca te dará Solo queda soñar, en este sueño, en esta su noche No se despertaron jamás, lloraste Yo dejé por ti grabar a mí, que no lo sabes bien Que mi corazón por ti moría, una mil veces más Mi corazón te queda, la violeta no fuera No se despertaron jamás, lloraste Yo dejé por ti grabar a mí, que no lo sabes bien Aunque lo siento mejor, nunca te besaba No se despertaron jamás, lloraste Yo dejé por ti grabar a mí, que no lo sabes bien No se despertaron jamás, lloraste Yo dejé por ti grabar a mí, que no lo sabes bien No se despertaron jamás, lloraste ¡Suscríbete al canal!